muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de tecnologías skyway vamos a hablar de nuestro fondo de inversión que es por donde nosotros podemos adquirir toda esta maravillosa tecnología y podemos ser partícipes de todo lo que tiene que ver con nuestra empresa de unisky stream technologies y acá les voy a compartir toda esta información hoy es viernes en la 1 y 4 de la tarde viernes 18 de junio de 2021 y vamos a ver precisamente todo lo que es nuestra compañía para las personas que quieran seguir uniéndose compártanle por favor el enlace para que se una a nuestro webinar para que estén enterados de todo lo que está pasando con nuestra compañía y así cada vez más personas pues nos puedan seguir cada vez más personas puedan compartir esta gran visión para que se unan a todo lo que estamos nosotros desarrollando acá les voy a compartir entonces pantalla y vamos a ver esta presentación de la siguiente manera por favor acá me confirman si se está viendo bien si se está escuchando bien en el chat para poder iniciar listo vamos a ver entonces todo lo que tiene que ver con nuestra compañía como les decía vamos a hablar de skyward community skyward community es el fondo por el cual nosotros podemos ser partícipes de toda esta maravillosa empresa y vamos a verlo en la siguiente forma para las personas que no me conocen primero que todo mi nombre es elmer herrera arevalo soy administrador financiero y de sistemas de profesión especialista en gerencia de proyectos desarrollador de negocios inversionista de tecnologías skyway hoy por hoy soy rango experto en skyward community soy coordinador de skyward community para colombia y primer coordinador de skyward community para latinoamérica eso que significa sencillamente que ustedes también pueden ser parte de todo lo que está sucediendo con esta maravillosa empresa y poder compartir esta visión a muchas más personas en diferentes partes del planeta lo podemos hacer desde cualquier lugar del mundo es que esto es algo que podemos trabajar en cualquier parte de nuestra tierra simplemente utilizando el internet y todas las herramientas que cada vez tenemos más oportunidad de tener bueno acá se me pasó a hacerle una actualización a esta imagen y quiero compartirles precisamente esto que les estoy mostrando acá este próximo 21 de julio estamos hablando que ya nos quedan menos de tres días porque recuerden que se culmina es con horario ruso omitan esta partecita acá porque no son cinco sino son tres días los que ya nos quedan para cambiar de etapa 21 de junio a las cuatro de la tarde colombia porque sería la media hora y media noche de los emiratos árabes de rusia perdón que es con el horario que nosotros estamos culminando así que no dejen pasar de esta etapa ya les voy a contar más adelante porque nosotros estamos hablando acá de todo lo que tiene que ver con nuestra empresa y arranquemos con esta imagen esta imagen le ha causado mucha curiosidad precisamente a nuestra compañía porque es una imagen que data de hace muchos años atrás y que la compañía la la encontró y resulta que acá nos están compartiendo una visión de un pintor que hace muchos años atrás pues precisamente vio que a futuro íbamos a necesitar mucho más espacio para poder estar movilizando nos por todos los sistemas de transporte como los conocemos en la actualidad porque porque sencillamente no iba a haber más espacio para todo lo que se está desarrollando en el planeta que necesitábamos mucho más de lugares para poder seguir movilizando nos como lo hemos hecho hasta el momento permítame en un segundo yo verifico que efectivamente si se nos esté viendo bien y que podamos estar compartiendo la información de la manera correcta para que podamos estar acá viendo todo lo que les estoy compartiendo permítame en un segundo que es que alguien por acá me comentó que como que no se estaba escuchando ni viendo bien entonces estoy corroborando acá la información permítame en un segundo a ver si si se está viendo bien y les agradezco y también a las personas que me comparten y que están unidas acá en la sala y me confirmen con uno si se ve bien y listo perfecto me están diciendo que sí acá ya lo estoy corroborando también para que no tengamos inconveniente en la presentación y listo acá seguimos adelante entonces con nuestro con nuestro zoom y entonces retomando acá que veíamos plasmado en esa pintura principalmente esto que se está hablando que se necesitaban ya sistemas de transporte por paso elevado como lo estamos viendo acá en este momento mírenlo acá sencillamente ese pintor plasmó que los trenes o los pago o los vagones tenían que por un segundo nivel pues bueno para poder hablar de esos temas precisamente primero tenemos que hablar de un de un componente básico y es que nosotros tenemos que analizar unas problemáticas que se vienen presentando hace muchos años atrás de los sistemas de transporte como qué problemáticas primero la sobrecarga de rutas de transporte segundo estamos hablando de la falta de seguridad tercero de la contaminación ambiental y cuarto del alto consumo de energías cuando nosotros estamos mirando este tipo de situaciones vemos cosas como estas que les estoy mostrando acá en pantalla miren acá caos vehicular en las principales ciudades pues acá se congestionan simplemente con vehículos pero cuando estamos viendo en algunas otras partes vemos cosas como las que les muestro acá en la parte derecha en donde no sólo están pasando los vehículos sino que también pasan motos bicicletas transeúntes carros movilizados por tracción animal y acá en la parte de abajo les estoy mostrando también lo que están llegando a pasar en las en los puertos pues cada vez son más contenedores cada vez son más buques los que tienen que llegar para entregar las mercancías y cada vez es más complicado para poder lograr realizar por otra parte la naturaleza está solicitando su territorio la naturaleza quiere volver a ocupar los espacios que el ser humano le ha venido arrebatando a lo largo de la historia miren esto como acá la naturaleza arrasó un puente que conecta algunas poblaciones como la naturaleza ha cubierto la tierra y por donde se está movilizando en los los sistemas de transporte ferroviario acá en la parte derecha pues están viendo como las grandes corrientes de aire tapan estas autopistas por las cuales están desarrolladas que genera estos altos impactos en la parte económica para el sostenimiento y mantenimiento de todas estas vías que otro tipo de cosas afecta pues que puede generar accidentes y puede costarle la vida tanto a seres humanos como también a los animales acá estamos viendo también el tema de la polución medioambiental y de la contaminación hoy por hoy la mayoría de los sistemas funcionan con energías a base de combustible fósiles como son el petróleo y cuando hay algún daño alguna afectación a los solos de ductos o donde normalmente se transporta el petróleo pues los primeros serán afectados son los ecosistemas pero posteriormente nosotros también nos veremos afectados acá en la parte izquierda estamos viendo cómo se está contaminando también al a la atmósfera porque nosotros estamos viendo acá que no simplemente la atmósfera sino nosotros también a nuestro sistema pulmonar porque todas las emisiones que generan los vehículos que nos afectan a nosotros hoy por hoy el 91 por ciento de los sistemas de transporte y de las industrias funcionan con energías que no ayudan a nuestro planeta que son contaminantes como cuáles como el carbón como el gas como el petróleo y como las energías nucleares tan sólo el 8 por ciento funciona con producción eléctrica y menos del 1 por ciento funciona con energías renovables con energía limpias si vamos a hablar de los sistemas de transporte de segundo nivel o de paso elevado pues esto viene sucediendo ya hace muchos años atrás esto realmente no es algo novedoso cuando nosotros estamos hablando de estos sistemas estamos hablando de que funcionamos con como estaba pasando acá miren acá en esta parte estamos viendo un tren que venía por paso elevado pero pues estaba dejando esta gran nube de contaminación pero cuando vamos a hablar acá de estos otros sistemas no están emitiendo contaminantes a la atmósfera funcionan con energías tradicionales pero qué sucede con estos sistemas de transporte sencillamente que para poder funcionar dependen de unas hidroeléctricas y esas hidroeléctricas para poder funcionar tuvieron que haberse hecho unas grandes represas y esas represas para ser construidas tuvieron que primero que todo haber hecho cambios de cauces de río haber hecho afectaciones a los ecosistemas y hasta desplazamiento de poblaciones humanas para poder crear esas represas entonces miren el gran impacto que les está generando también a nuestros ecosistemas por eso nosotros queremos traer la evolución del transporte nosotros estamos hablando de que queremos traer todo lo que se es tecnologías skyway porque porque es que skyway va por paso elevado nosotros estamos construyendo nuestras propias carreteras y funcionamos con energías limpias con energías solares con energías eólicas y con dinamos precisamente cada uno de los vagones de tecnología skyway cuenta con cuatro potentes motores que ayudan a generar la propia electricidad para el desplazamiento de nuestro sistema nuestro sistema sólo requiere 100 metros cuadrados de tierra para poder para poder realizar un kilómetro de vía funcional esto como lo están viendo en pantalla podemos traerlo a las diferentes ciudades en donde no necesitamos dañar lo que ya existe simplemente nos vamos a acoplar a las cosas como las vemos hoy por hoy y vamos a ayudar a mejorar la implementación de estos sistemas estos sistemas están planeados principalmente para el desarrollo de transporte masivo tanto de personas como de mercancías cuando estamos creando nuestra tecnología podemos hacer por un solo por una sola vía de nuestras estructuras podemos llevar dos sistemas de transporte como los también en pantalla en la parte superior están viendo un modelo desarrollado por nuestra compañía que sería que viajará o se desplazará a 500 kilómetros por hora en la parte inferior están viendo un modelo que viajará a 150 kilómetros por hora acá les presento al creador de esta tecnología él es el ingeniero anatoli eduardo yuniski una persona que a lo largo de su vida ha aportado a la ciencia la innovación y a los desarrollos tecnológicos él ha creado más de 200 inventos ha generado más de 40 monografías ha sido galardonado como uno de los 100 personajes más importantes de rusia el año pasado él es una persona que ha trabajado con la cosmonauta rusa ha trabajado también en proyectos de naciones unidas incluso con tecnologías skyway estamos aportando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las naciones unidas que es una agenda planeada a cumplimiento al año 2030 y no simplemente esa agenda es por quererla cumplir sino porque deberíamos todo mundo apuntar a cumplir esos objetivos porque porque es para ayudar a salvar nuestro planeta ayudar a mejorar nuestro mundo pero acá vemos dos fotografías y es la misma persona en la parte izquierda es el ingeniero anatoli yuniski hoy por hoy tiene 73 años pero acá es una foto de hace más de 40 años el ingeniero empezó a hablar por primera vez de tecnologías skyway en el año 1977 de ahí hacia acá ha venido patentando certificando y desarrollando toda esta industria pero hasta sólo hace unos pocos años se empezó a materializar ya más adelante les contaré por qué él ha creado dentro de dentro de todo lo que ha hecho por mencionarles sólo algunas cosas ha hablado de creación de ciudades lineales ha hablado de poder sacar los contaminantes de los contaminantes de la tierra a la órbita terrestre dentro de otros proyectos que él ha desarrollado él precisamente cuando hablamos de tecnología skyway está mencionando nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como la aviación el ferrocarril o el automóvil él está hablando de la evolución del transporte y nosotros podemos ser partícipes de todo este desarrollo aportando a esta compañía ya les voy a contar cómo antes miremos cuál si hacemos un comparativo con todos los sistemas de transporte que existen en la actualidad como son el tranvía los transportes tradicionales como las tractomulas las volquetas los morrerrieles la aviación el metro el ferrocarril o los transportes marítimos pues vamos a ver las grandes evidencias que tenemos al mejorar con nuestro sistema de transporte cuando hablamos de gastos de capital los gastos de explotación pues somos mucho más económicos sencillamente porque nosotros no tenemos que comprar ni grandes extensiones ni tenemos que estar comprando tanto material para llenar de asfalto las carreteras ni tenemos que estar construyendo esas grandes infraestructuras o moles para poder movilizar nuestros transportes no son mucho más eficientes cuando hablamos de consumo de energía o polución medioambiental nosotros no estamos afectando a nuestro planeta porque trabajamos con energías limpias con energías solares eólicas y dinamos como ya se los comenté cuando hablamos de capacidad somos mucho más eficientes que los sistemas actuales de movilidad masiva porque porque nosotros podemos ensamblar varios de nuestros vagones y llevar hasta 50 mil pasajeros por día cuando hablamos de accidentes de transporte pues estamos hablando de prácticamente cero accidentes porque no nos tenemos que cruzar con ningún otro sistema de transporte en nuestras rutas en nuestras vías que estamos creando porque no tenemos ninguna afectación con ninguna otra ni se ni transporte ni personas ni ningún otro elemento que se puede atravesar por el paso elevado cuando hablamos de nuestros modelos hablamos modelos como estos que ya están realizados ya fueron creados certificados y patentados acá les estoy mostrando ejemplo el unibus son modelos desarrollados principalmente hacia el sector de turismo en donde pueden llevar de 3 a 5 pasajeros por cabina los unicar y los unibus son modelos que pueden ensamblar varios vagones cada vagón puede llevar entre 12 a 24 pasajeros cómodamente o ir ensamblando uno tras otro y llevar como les mencionaba hasta 50 mil pasajeros por hora y tenemos normalmente un intervalo de entre uno y otro vagón de máximo un minuto cuando hablamos del high speed es un modelo que se desplazará a 500 kilómetros por hora ahora bien cuando hablamos de sistemas de transporte podemos ver también aquí estos modelos el unitruc y el unitrans están enfocados principalmente para desarrollar sistemas de transporte de material particulado que ayudarán y beneficiarán pues al sector industrial cuando estamos hablando del único son modelos que permitirán movilizar contenedores de carga bajo la normativa internacional podemos transportar entre 38 y 42 toneladas de peso por cada uno de esos contenedores cuando hablamos de certificaciones contamos con certificaciones tan importantes a nivel internacional como son las normas ISO 9001 o las ISO 14001 cuando hablamos de patentes hablamos de que tenemos patentes a nivel mundial patentes que nos ayudan a garantizar y a corroborar que efectivamente todo lo que nosotros estamos haciendo con nuestra tecnología pues somos los pioneros en la misma que somos los que estamos llevando a la vanguardia todo este tipo de tecnologías para hacer cada vez las cosas mucho mejor que cada uno de nosotros que adquiramos participaciones de esta tecnología nos convertimos en propietarios de esta marca a nivel global que durante muchos años como les menciono no habrá quien nos pueda competir por las mismas patentes que estamos registrando incluso a cierre del año 2020 se adquirieron 25 nuevas patentes de nuestra empresa pero como lo hemos logrado que hemos desarrollado para poder llevar a cabo todo esto pues les quiero comentar acá nosotros desde 2014 hemos venido apalancando esta tecnología bajo una metodología de financiamiento que se llama el crowdfunding micro de investing que son simplemente inversiones colectivas en las cuales nosotros podemos aportar para el desarrollo de esta empresa y volvernos copropietarios pero para que entiendan un poquito mejor de qué se trata este concepto acá les quiero compartir este corto vídeo para que los capten mucho mejor una de las excusas más frecuentes que ponen las personas a la hora de invertir no tengo dinero no tengo suficiente capital quien te dijo que necesitaba mucho dinero para invertir y eso no es verdad menos aún en esta época hoy en día hay sistemas de inversión que se permiten incurrir en cualquier tipo de activo desde 100 200 300 500 dólares que es una suma muy razonable para el 95 por ciento de la población es decir que usted puede entrar con esquemas de activos de inversiones que anteriormente solamente estaban disponibles para personas con bolsillos muy grandes o de pronto para grandes capitalistas o para entidades financieras y que hoy en día están disponibles gracias a lo que se llama el crowd investing o la inversión colectiva la inversión en masa vamos a ver rápidamente que se trata este esquema es muy sencillo crowd investing significa que si usted tiene algún proyecto o conoce algún proyecto que necesite dinero para financiarse anteriormente estos proyectos sólo tenían como alternativa de financiación en caso no contar con recursos propios el banco o algún inversionista un par de inversionistas con dinero suficiente para poder ejecutar esa operación y llevarla a cabo por lo tanto si el banco no quiere consideró el buen riesgo y de pronto algunos inversionistas tampoco pues esta empresa no puede llevar a cabo sus proyectos que puede ser un proyecto inicial como puede ser un proyecto de expansión que ya esté funcionando con el crowd investing lo que se hace es que es el requerimiento de capital o esa necesidad de dinero de financiación no se recarga sobre una sola persona o una sola entidad sino que en en vez de que una persona ponga solamente uno dos tres cuatro cinco millones de dólares se reparten en muchísimas personas y en vez de que una persona ponga solamente un millón de dólares puede que un millón de personas pongan de un dólar que facilita este modelo de inversión el acceso a financiación por parte de empresas y proyectos que pueden llegar a ser rentables y adicionalmente el acceso a diferentes inversiones para personas que no tienen un capital muy alto como le dije se pueden encontrar activos tranquilamente desde 100 200 300 400 500 dólares donde se puede participar de manera colectiva y también obviamente va a llevar parte de esa rentabilidad de forma colectiva clara la información verdad pues es que de esa manera nosotros podemos ser partícipes podemos ser partícipes de esta tecnología gracias a todo lo que son estos sistemas de financiamiento pues como les mencioné anteriormente el ingeniero anatole junisky venía buscando los recursos para poder sacar adelante para poder sacar a flote toda esta empresa pero desafortunadamente no había conseguido quien lo pudiera aportar para poderla crear principalmente porque cuando se están creando cosas nuevas pues es muy poco probable conseguir gente que quiera seguirle a uno la corriente en lo que está creando porque está innovando y la gente le tiene miedo a las cosas nuevas a las cosas que apenas se están conociendo pues el ingeniero no se quedó quieto y empezó a mirar de qué manera conseguir los recursos conoció estas metodologías de financiamiento y a partir del año 2014 lo abrió la oportunidad que cualquier persona en cualquier parte del planeta pudiera colocar aportes que fueran alineados con la visión del ingeniero anatole junisky y saben que hoy por hoy somos cientos de miles de inversores alrededor de todo el planeta tierra y gracias a esos aportes hoy por hoy ya contamos con la infraestructura física en bielorrusia en charla y en otras partes edificios que albergan a más de que ni a más de mil personas al interior de tecnologías skyway que hacen parte de los diferentes departamentos que desarrollan nuestra compañía contamos con una planta de producción en zamba ensamblaje y fabricación de nuestra empresa contamos con 36 hectáreas de terreno en la ciudad de marina gorka en el país de bielorrusia donde se hacen las pruebas y certificaciones de nuestra tecnología allí han asistido más de 45 delegaciones entre gobernantes entre delegaciones gubernamentales entre empresarios entre celebridades que han asistido a ver cómo funciona nuestra empresa y difundir y en lo y varios de ellos han firmado ya acuerdos contratos o por lo menos cartas de intención en las cuales manifiestan que quieren llevar esta tecnología cada uno de los rincones del planeta que ellos representan yo personalmente tuve la oportunidad de ir a la cuarta versión de cofes que se llevó a cabo en agosto del 2019 en esta feria tuve la oportunidad de compartir con más de 5000 personas de diferentes partes del planeta este evento porque este es un evento que se desarrolla normalmente cada año en el mes de agosto y se denomina el ecofez el ecofez es precisamente una feria en la cual nos invita a la compañía a que veamos los avances de los desarrollos con nuestra empresa allí me di cuenta que dentro de esas más de 5000 personas que estábamos reunidos en esta en este evento pues fuimos muy pocos los de la habla hispana los de la comunidad hispana y me y en ese momento me di a la tarea por de compartir más la visión acerca de todo lo que tiene que ver con nuestra empresa que cada vez más personas de la ola hispana se nos pongamos de acuerdo para poder difundir esta información para que seamos más los partícipes en esta gran empresa que ya no es un proyecto que ya es una realidad tuve la oportunidad de conocer al ingeniero anatoly junis que ya personas de diferentes partes del mundo en 2019 en octubre se dio inicio al skyway innovation center el skyway innovation center es un es otro centro de pruebas y demostraciones que tenemos en los emiratos árabes dio inicio en el 2019 gracias a que los unas delegaciones de los emiratos en una de las ferias más importantes que en la feria digno trans a nivel mundial de sistemas de transporte masivo y que se realiza en alemania cada dos años no una delegación de los emiratos nos conocieron vieron nuestra tecnología se interesaron en ella y código inicio a la construcción de la misma en octubre de 2019 hoy por hoy ya tenemos cosas reales hoy por hoy ya se ha hecho la inauguración de los de los primeros tramos de desplazamiento de nuestra tecnología y acá les quiero compartir este otro vídeo en el cual un canal francés hace un mes atrás mencionó precisamente todo lo que está pasando con nuestra empresa como lo están viendo ellos y presten mucha atención también a los comentarios que hace uno de los representantes de los emiratos árabes de cómo ven y cómo planean el futuro y el desarrollo de su gobierno por favor presten atención a los subtítulos porque se encuentran en idioma francés y en el idioma original del canal en el cual está siendo transmitido pero está subtitulado para que ustedes se enteren más acerca de todo es por favor presten atención tecnología que se soit les taxidrones o l'hyperloop un tren sensé funcionner sur un tapis electromagnétiques car ici tout le monde a conscience que l'air du pétrole touche sans doute a sa fin et qu'il faut être le leader dans les technologies de demain l'une d'entre elles pourrait être un téléferic urbain actuellement en test dans l'émirat de charge à la deuxième plus grande ville du pays reportage réalisé avec nicolas qui rodent et sophie guignon aux émirats arabes uni les gratte ciel sortis de terre en quelques années sont desservis par des échangeurs routiers géants si le règne de la voiture a encore de beaux jours devant lui le pays anticipe l'après pétrole des portos du désert un système de téléferic urbain est testé à grande échelle suspendu à des cables ces cabines sont capables de se déplacer d'une station à l'autre à la vitesse de 150 km par an pour cet ingénieur russe c'est l'avenir du transport bienvenue dans le futur selon les versions ces cabines pourront transporter de 6 à 30 personnes et leur fréquence pourra s'adapter au nombre de passagers ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un énorme bus où 100 personnes se retrouvent compressé comme des sardines dans une boîte là on peut envoyer les cabines les unes après les autres électrique et silencieux ce métro suspendu à des câbles pourrait connecter des immeubles dans des centres dans ces monts peuplés comme dubaï mais aussi relier des villes entre elles sur de plus longues distances comme l'imagine ce clip de promotion il est possible de le faire fonctionner dans le désert des zones inondées ou des reliefs difficiles d'accessions déjà connu en montagne cette technologie simple et efficace n'a pas besoin de pilotes pour fonctionner une pièce comme celle ci est faite pour superviser 50 à 100 véhicules puisque quasiment tout est automatique une solution adaptable pour le transport du fret selon ces inventeurs ce mode de déplacement serait l'un des moins chers au monde avec un coût hors construction de un dollar pour cent tonnes déplacées par kilomètre ce que nous faisons c'est de quitter le niveau du sol qui est sur encombré avec des gens des embouteillages des bus avec tout et nous allons au niveau supérieur qui dieu merci est encore disponible sans détruire la nature ou les constructions existantes et sans émettre de gaz nous offrons une solution économique et écologique cette installation est financée par le centre d'innovation de charge à l'une des villes les plus embouteillées des émirats avec un budget d'un milliard d'euros par an les autorités veulent attirer les start-up étrangères à la recherche de capitaux les émirats ont une stratégie à l'horizon 2030 de passer d'une économie basée sur le pétrole à une économie de la connaissance 1 il faut encourager l'innovation 2 financer scientifique et entrepreneurs 3 se concentrer sur les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle la block chain l'impression 3d et 4 créer des entreprises qui viendront enrichir notre pays les villes émiriennes de charj'a et de dubaï devrait être les premières au monde à installer ce téléperic urbain une étape avant d'exporter ce moyen de transport à l'étranger de l'étranger et à très bien tout de suite à l'étranger todo eso es lo que se está desarrollando con nuestra compañía y si vieron lo que están mencionando ahí precisamente el delegado de los emiratos que están planeando al año 2030 dejar de basar su economía en el petróleo y poder pasar a los temas de innovación así que miren todo lo que le están apostando y yo personalmente les digo si tecnologías skyway está en la mira de los emiratos árabes uno de los países económicamente más fuertes del planeta que están pretendiendo pasar su economía del petróleo energía limpias pues quiere decir que vamos por muy buen camino que estamos haciendo las cosas que van a mejorar el planeta que vamos a ayudar a aportarle a nuestro mundo a hacer las cosas de una manera mucho más eficiente y sostenible ante todo porque recuerden que es que necesitamos hacer cosas diferentes para ayudar a mejorar nuestro mundo y dejarle un muy buen legado a nuestros siguientes generaciones mire todo lo que está pasando y mire todo lo que les he comentado adicional a eso este año vamos a participar en expo dubai en expo dubai que toma quedará inicio el primero de octubre del 2021 y irá hasta el 31 de marzo del 2022 y en aquí en la página oficial de uniski stream technologies ha sido publicado el material sobre el hecho de que la empresa ha confirmado su participación en esta exposición la feria tecnológica más importante del planeta y nosotros con tecnología skyway vamos a ser partícipes adicional a eso por lo menos yo y muchos de los socios que conozco vamos a ir para poderles mostrar todo lo que está pasando con nuestra empresa y de poder aprovechar a pasar al emirato echar ya y conocer los avances de esta tecnología y esperamos próximamente que nos informe la compañía que si se va a realizar el eco fest este año hay precisamente allí en el emirato echar ya ya posteriormente les estaremos comentando y si no por favor sigan también las noticias oficiales de cada uno de sus oficinas virtuales de skyward community les decía que otro de los temas que ha hablado el ingeniero anatoly junis que son las ciudades lineales y precisamente es una temática que se tocará en expo hay 2021 y el ingeniero no sólo ha hablado de los sistemas de transporte por sí solos sino cómo vamos a articular los para dar mejor movilidad y eficiencia a las ciudades y por eso él habla también de ciudades lineales donde vamos a ver cosas a futuro así como estas que están viendo acá donde vamos a poder encontrar un aire más limpio una un cielo más azul y los terrenos cada vez más protegidos para la naturaleza en resumen estamos hablando que cuando presentamos tecnología skyway cuando hablamos de tecnología skyway estamos hablando de innovación de sistemas de transporte de paso elevado de alta velocidad que somos mucho más seguros e eficientes de fácil integración y ecológicamente amigables con nuestro planeta desde que inició el financiamiento de nuestra compañía se dio inicio en el año 2014 y se planteó que se desarrollaría todo este este financiamiento en 15 etapas en este momento nos encontramos en la etapa 14 y como les mencioné este próximo 21 de junio pasaremos a la etapa 14.2 la empresa nos ha manifestado que lo que se quiere es que este año se culmine la etapa 14 y que la etapa 15 no demore más de dos años gracias a todos los desarrollos a todos los contratos a todo el buen trabajo que se ha venido desarrollando la pandemia no fue una un evento que nos haya detenido no retrasó nos retrasó mucho pero no nos detuvo en la totalidad de todo lo que nosotros estamos desarrollando así que miren todo lo que ha pasado una vez se terminen las 15 etapas no podremos adquirir participaciones ya en preventa sino que tendríamos que esperar y comprar en el mercado público ya no compraríamos asentados de dólar ya compraríamos al precio que estemos en el mercado ahora bien voy a hablarles de skyboard community nosotros cómo podemos ser partícipes de esta compañía y se y adquirir participaciones de esta tecnología por este fondo de inversión tenemos paquetes de participaciones que se pueden adquirir a cuotas o de contado tenemos muchos paquetes pero acá les voy a mostrar los principales acá les quiero mostrar algunos para que ustedes se enteren de que tenemos podemos comprar paquetes a plazos en cinco cotas el paquete más pequeño es de 250 dólares y se puede pagar en cinco cotas de 50 dólares mensuales el acá les muestro uno de los más grandes es uno de 50 mil dólares que lo pueden pagar en cinco cotas de 10 mil dólares mensuales y les va a hacer una entrega de dos millones y medio de participaciones cuando hablamos de los de contado podemos mirar que podemos arrancar con 50 dolaritos y le entregará 900 participaciones mil dólares les dará 33 mil 5 mil dólares 200 mil las mismas 50 mil ya no les da 2 millones y medio sino 2 millones 600 uno de 150 mil les dará 8 millones 550 mil participaciones como ustedes se dan cuenta acá entre más grande es el paquete menor el valor por unidad de participación una economía de escalas porque mírenlo acá sencillamente si usted compra el paquético de 100 dólares le van a dar 2 mil 400 participaciones pero resulta que se antojó y compró 10 veces el mismo paquete de 100 dólares en lugar de haberse comprado de una vez el paquete de mil pues miren ya no le van a dar 24 mil que serían 10 paquetes de 100 sino que le darían 33 mil vale la pena mirarlo incluso que usted lo quiere pagar más bien a cuotas porque no tiene el valor completo le sale mucho mejor que si usted compra día 10 paquetes de 100 24 mil verdad si lo compra cuotas pues paga 5 cuotas de 200 y le entregan son 31 mil así que no deje pasar estas oportunidades aproveche y sea copropietario de la evolución del transporte porque porque es que mire lo que ha pasado en la historia de la tecnología hablando de empresas que han logrado cambiar la historia de nuestro mundo que no les estoy hablando de historia patria les estoy hablando de cosas que en corto tiempo han logrado unos cambios significativos tanto para nosotros como para toda la humanidad por favor presten atención y entiendan cómo pueden llegar a que su dinero su inversión que hacen en este momento puede llegar a ser significativamente mucho más grande en un futuro cercano por favor presten atención a este vídeo y entenderán mucho mejor de que les hago cualquier idea mucho antes de que sea realidad al principio parece rara pero luego se convierte en una cosa habitual uno de los factores que determinan el éxito es estar en el lugar correcto en el momento justo y si estás viendo este vídeo entonces estás en el lugar correcto en el momento justo hablemos de cómo las personas ganaron con tecnologías innovadoras y de las oportunidades actuales en las que tú puedes ganar dinero ahora primero volvamos a la historia hemos estudiado algunas empresas conocidas por todos nosotros hablemos de apple alibaba y google apple en 1976 steve jobs steve bosnia y ron wine fundaron la corporación de apple dos semanas después uno de los fundadores de la corporación ron wine dudó del éxito de la empresa y vendió su participación del 10 por ciento en 800 dólares estas acciones hoy tienen un valor de más de 50 mil millones en dos años las acciones de la empresa se han multiplicado por 5 mil es decir una persona que invirtiera 100 dólares en dos años ya poseería un paquete de acciones por un valor de 500 mil dólares alibaba la plataforma china más grande que está trabajando en el campo del comercio por internet fundada en 1999 sólo en 2014 el valor del mercado de la empresa ascendió a 231 mil millones de dólares en 2016 los ingresos de alibaba group alcanzaron más de 5 mil millones de dólares lo que dio una buena ganancia a los inversores en forma de dividendos google en 1998 david cheriton invirtió 100 mil dólares en google en pocas palabras les escribió un cheque a dos chicos sergey bring y larry page y ahora la participación de cheriton en google es de mil millones de dólares es decir si tú en aquel momento hubieras invertido al menos 100 dólares ahora tus acciones en la empresa ascenderían a un millón y esto sin contar los dividendos anuales todas estas empresas han introducido nuevas tecnologías de vanguardia que tenían una gran demanda en el mercado mundial y muy rápidamente se han convertido en parte de la vida de una gran cantidad de personas en el planeta este es un excelente ejemplo de cómo las nuevas tecnologías enriquecen a sus creadores y a las personas que invirtieron en esta tecnología en las primeras etapas de su desarrollo de hecho existen muchas empresas de este tipo microsoft town facebook amazon instagram walmart ikea airbnb y muchas otras ahora hablemos de la tecnología de skyway la innovación que está entrando hoy en el mercado mundial y según las previsiones de expertos independientes captará más del 50 por ciento del mercado del transporte a nivel mundial esta tecnología hoy en día tiene una gran demanda y es deseada tanto que incluso ahora antes de la certificación tiene pedidos anticipados por más de 180 mil millones de dólares en todo el mundo la compañía ha firmado un acuerdo con los gobiernos de india y emiratos árabes unidos por más de 2 mil 500 millones de dólares aquí hay una tabla allí se indica cuánto capital puedes crear para ti mismo en un futuro próximo invirtiendo en la tecnología de skyway estas inversiones son necesarias para la construcción del ecoparque tecnológico de skyway en bielorrusia donde se certificarán las tecnologías parte del trabajo ya ha pasado y podemos ver el resultado de las inversiones iniciales de los primeros inversores después de la certificación y la entrada de la empresa en el mercado mundial en todo el mundo comenzará la construcción de los proyectos específicos y tú como inversor recibirás dividendos de por vida y en el futuro podrás transferir tu participación en la empresa a tus hijos y nietos cuantas más carreteras se construyan en todo el mundo mayor será el precio de tus acciones ahora que el cálculo del precio de la participación es lo más bajo posible de acuerdo con su etapa de desarrollo todavía tienes la oportunidad de convertirte en inversor en la primera etapa de la formación de la empresa para que luego como vimos con los ejemplos de apple alibaba y google recibas dividendos de por vida descubre con más detalle qué es skyway y cómo ganar dinero con esta compañía solicita información a la persona que te envió este vídeo no te pierdas esta oportunidad que sólo así como lo vieron ahí en pantalla social lo largo de la historia reciente que tenemos la oportunidad de cambiar nuestro futuro que tenemos la oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente no sólo para ahorrar para nuestro futuro financiero sino para colocar un granito de arena para las siguientes generaciones para ayudar a nuestros hijos y nietos a tener un mejor planeta y porque no asegurarles también el futuro financiero de cada uno de ellos recuerden que este 21 este 21 de junio cambiamos de etapa que vamos a recibir mucho menos participaciones por la misma tan aportes que realicemos lo que quiere decir que ejemplo del paquete de mil dólares de contado ya no nos va a dar 33 mil probablemente no sé cuántas nos van a dar pero es mucho menos de lo que nos están dando ahora ahora bien en nuestra compañía tenemos dos maneras de poder para ser partícipes una podemos ser ahorradores que como su nombre lo dice ahorren para su futuro compren un paquete a cuotas o compres en un paquete a plazos y ahí pueden ir haciendo un saborito para cuando estemos en el mercado público que ha dicho la compañía que una vez la compañía empiece a recibir dividendos a gm perdona generar utilidades de esas utilidades el 80 por ciento será reinvertido en el crecimiento y expansión de la misma empresa y el 20 por ciento será distribuido entre todos los que tengamos participaciones de esta tecnología pero ahora bien si usted ha conectado con la visión que le estoy compartiendo el día de hoy con lo que le está diciendo el ingeniero anatole juninski no se quede con la información compártasela más personas a sus amigos a sus colegas a sus socios a sus compañeros de trabajo a las personas que más puedan redes sociales en sus estados de cada uno de los programas que maneja por favor comparta la información porque así vamos a ayudar a nuestro planeta a colocar ese granito de arena para que las cosas mejoren y cambien y adicional a eso por usted compartir la información y le manda su enlace de referencia a la persona que quiera ser partícipe de esta tecnología usted sin quererlo hacer pues se puede convertir en un desarrollador de negocio que eso es un plan de mercadeo que nosotros tenemos a través de nuestro fondo skywork community y qué significa eso que sencillamente si usted va creciendo se va invitando personas pues va a tener unos temas como el siguiente que si usted invita a personas en su primera línea puede tener ingresos de entre el 15 hasta el 18 por ciento sólo por invitados directos cómo funciona eso invite comparta la información duplique este tema y a cada persona entre la primera y la cuarta que se vinculen con su enlace de referencia se puede generar como mínimo el 15 por ciento de comisión que si tiene de 5 a 9 socios ya le van a dar un 16 por ciento que si tiene de 10 a 19 socios le van a dar el 17 por ciento y si tiene de 20 socios en adelante por cada decisión que ellos hagan le van a dar el 18 por ciento a ustedes de comisión que si usted quiere ganarse más niveles en profundidad porque también no funcionamos sólo de manera lineal sino que podemos trabajar en profundidad usted puede ir teniendo unos crecimientos en rango que a medida que usted va creciendo en rango le van a generar unas mayores comisiones por los directos suyos le dan el 15 por ciento en el caso de socios hasta el tema de máster de experto a todo experto le dan el 16 por ciento y de skype experto le van a dar el 17 por ciento de comisión por los directos que tengan esto en cuanto a rangos y en la otra diapositiva les estaba diciendo en cuanto a socios directos independientemente de que tenga o no tenga rango pero cuál es la ventaja también de ir subiendo en rangos que si usted va subiendo en rangos sencillamente va ganando en profundidad también comisiones ejemplo en este momento tengo en sala a michael si michael y se animó a ser partícipe de la compañía y es un socio directo mío por las adquisiciones que haga michael pues yo me voy a ganar el 15 por ciento pero resulta que michael invitó a pati y pati invirtió michael se ganó el 15 por ciento y yo me voy a ganar por para ti el 4 por ciento que resulta que para ti invitó a richard resulta que reparte se ganó el 15 por ciento por richard michael se ganó por richard el 4 por ciento y yo me gané por por richard el 3 por ciento de esa manera vamos ganando en profundidad vamos creciendo y podemos llegar hasta 24 niveles en profundidad así que me hagan un ejercicio no es lo mismo que ustedes empiecen a tener inversionistas ojalá todos los tuviéramos y póngale que por lo menos invertirán mil dólares si yo tengo a 10 inversionistas en este caso por decir en el rango de líder si yo estoy en rango líder y tengo en mi primer nivel 10 personas que invirtieron de mil dólares pues está muy bueno me gana el 15 por ciento por cada uno de ellos pero no es lo mismo ganarme el día el 15 por ciento de 10 personas a ganarme póngale que tuviera ya en el sexto nivel mil personas o 10 mil personas a ganarme el 1 por ciento de 10 mil personas que yo pudiera tener acá porque porque sencillamente a esos días que yo invité los entrené los capacités les entregué la información de la manera más clara y efectiva posible para que ellos también puedan duplicar la información imagínense que cada uno de ellos empezar a hacer la misma tarea que yo estoy haciendo si yo tengo 10 en primera línea y cada uno de esos 10 trae a 10 en segunda línea pues ya van a ser 100 en la tercera mil en la en esta 10 mil en esta 100 mil en está ya prácticamente que un millón de personas entonces miren lo que es el poder de la duplicación y del crecimiento exponencial eso lo podemos hacer acá nuestra compañía imagínense lograr obtener es por eso es que nosotros en estos negocios hablamos de que realmente podemos recibir dinero mientras dormimos porque es que yo tengo socios en otras partes del planeta en donde en este momento para nosotros en la tarde pero para ellos en la madrugada para los socios que yo tengo que están al otro lado del planeta y que yo soy un afiliado de la línea de ellos pues yo estoy trabajando y el trabajo que yo genero me da ingresos a mí y le está dando ingresos a ellos así de sencillo y ustedes también lo pueden hacer compartan compartan esta visión y inviten a las personas a que se unan a medida que usted va creciendo también en esos rangos usted puede ir adquiriendo también unas comisiones adicionales como cuáles cuando llega al rango de expertos le van a dar una bonificación de 500 dólares cuando llega el de top experto le van a dar una de 1500 y cuando llegas caigo y desperta una de 2000 dólares para que se enteren más de toda esta información los invito a que se registren es totalmente gratuito pídanle el enlace de referencia a la persona que los invita se registran y pueden acceder a todo el plan de mercadeo de la compañía a noticias y todo lo que está sucediendo con nuestra empresa pues socios no quiero quitarles más tiempo les agradezco por este espacio que se dedican para ustedes para que ustedes aprendan cómo generarse ingresos de una manera diferente y utilizando las herramientas tecnológicas que hoy por hoy contamos que si usted desea hacer esto lo puede hacer en cualquier lugar del mundo usted simplemente necesita una conexión a internet poder tener su dispositivo para que pueda compartir la información llamar a los contactos llamar a las personas que quieran difundirlo por redes sociales y puede trabajar de manera cómoda y segura si usted es una de las personas que ha entendido lo que ha pasado con desde el año 2020 con todo lo que nos está afectando a nivel mundial pues usted es una de las personas que si se monta primero en estos sistemas pues inmediatamente puede empezar a tener resultados también diferentes que si usted se ha dado cuenta que cada vez los trabajos repetitivos están mandados a recoger pues acá tienen que buscar una oportunidad esta puede ser una muy buena oportunidad para usted contacte a la persona que lo invita a ver estas presentaciones pídale a la persona que lo invita a que le envíe su enlace de referencia regístrese y hagan equipo hagan equipo para que las cosas cambien y mejor ni me voy con esta frase que me gusta compartirles cada día el ingrediente más importante es levantarte y hacer algo así de simple muchas personas tienen ideas pero sólo algunas deciden hacer algo hoy o mañana no la siguiente semana sino hoy el verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar sueñen pero sueñen en grande y hagan que las cosas pasen no se queden esperando que el cielo le caigan simplemente las bendiciones le llegan pero si ustedes no lo saben utilizar sencillamente no van a tener resultados actúen y hagan que las cosas pasen para poder cumplir sus sueños y sus metas les agradezco por dedicarse en este tiempo para escucharme les agradezco que busquen más información que vayan y compartan todo esto que les estoy mostrando con sus contactos bus sigan las páginas oficiales de la compañía regístrese bien y busquen los enlaces también en su oficina virtual y hagan parte de tecnologías skyway porque recuerden que con skyway salvamos el planeta una feliz tarde para todos y que dios me los bendiga y nos vemos en una siguiente emisión feliz tarde para todos